que existan tiempos, cierto, para compartir, ¿no? Que no sea solamente estar viviendo para trabajar con la familia, con la comunidad, con los amigos, porque la vida se trata de eso, ¿no? La vida hay que vivirla y esperamos con este proyecto darle mayor felicidad a nuestra gente. Nuestro pueblo, nuestra gente necesita triunfo, necesita avance, y este es uno de esos. Así que, nada, a no bajar los brazos, se nos vienen grandes desafíos, no solamente las 40 horas que prontamente vamos a promulgar. Tenemos otra tarea importante que también ha esperado por mucho tiempo la ciudadanía, como la reforma de pensiones, que también este ministerio lidera, el Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Tenemos el desafío de, a fin de año, tener un proyecto para el Sistema Nacional de Cuidados, que también está muy relacionado con el tema de cómo nos vamos cuidando entre todos y todas y la corresponsabilidad. Tenemos el desafío del Royal Timinero, el salario mínimo que estamos en conversación para poder tener buenas noticias también desde el Ministerio del Trabajo. Decía anteriormente el Royal Timinero, que esperamos con eso también generar un paso decidido hacia mayor desarrollo, pensando en las regiones y en las comunas. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Es que dentro de todos los desafíos que tenemos, las 40 horas contribuye a un proyecto de desarrollo país a escala humana, hacia un estado de bienestar, que es el desafío que este gobierno se ha propuesto. Queremos terminar el gobierno con estos pasos significativos en esa dirección. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todos. Como han dicho la Ministra Jara y la Ministra Vallejo, este es un proyecto muy importante y destacar como Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, que cuando se trabaja de manera colaborativa, se pueden sacar adelante proyectos. Como decían, llevamos seis años en que en algún minuto se pensó imposible y las personas que estaban en contra de esta iniciativa cruzaron el charco, estuvieron dispuestas a conversar y pudimos llegar a grandes acuerdos y esperamos que este sea el espíritu de reformas tan relevantes como la reforma de pensiones o la reforma tributaria. Muchas gracias. Gracias. ¿Sulsecretario? Sí, muy buenos días. Y además de compartir la alegría de haber podido al fin aprobar este emblemático proyecto del Gobierno, es transmitir también que durante estos meses vamos a estar trabajando acá del Ministerio para ir acompañando tanto a los sindicatos, a los empleadores, como también a las pymes, es que este proyecto, que sabemos que es una excelente noticia para el país, simplemente de buena manera, aquellas empresas que quieran adelantar la reducción de jornada, aquellos sindicatos que tengan dudas de cómo se implementa la ley, pero así también todos los trabajadores y trabajadoras que van a requerir de una serie de cambios que se vienen a partir de este proyecto, van a tener al Ministerio, a la Dirección del Trabajo y a todos los organismos relacionados para que este proyecto signifique una reducción de jornada efectiva y los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras se vean resguardados a partir de esta reforma. Así que transmitirle tanto a las pymes, a los trabajadores y a los sindicatos que como Gobierno no los vamos a dejar solos en esta reducción de jornada. Muchas gracias, Subsecretario. ¿Preguntas? Sí. Bueno, buenos días. Buenos días, Ministra, Subsecretario, muy buenos días. Bueno, las empresas en Chile son muy diversas, justamente lo que decía el Subsecretario, hay algunas que tienen jornadas distintas, la minería, por ejemplo, el comercio. Quería que nos contaran cómo va a ser ese acompañamiento para ver los distintos rubros, cómo se van a desempeñar con estas jornadas más reducidas, qué va a pasar, por ejemplo, en el comercio, en los restaurantes, en lugares donde trabaja mucha gente y que hay muchas dudas respecto de cómo se va a desarrollar esto, Ministra. ¿Se lo puede explicar? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Quisiera señalar que la ley se va a promulgar y publicar en los próximos días, por lo cual va a empezar a regir la reducción a 40 horas de forma gradual. En las empresas que se puedan anticipar, esto es muy bienvenido porque el Código del Trabajo constituye un piso mínimo de derechos laborales, por tanto, si se avanza en reducir antes la jornada va a ser no solo muy factible, sino que además muy bienvenido. Pero las empresas que requieran un periodo de implementación mayor van a contar con esta gradualidad de cinco años durante los cuales se va reduciendo paulatinamente el tiempo de jornada. En ese periodo, y desde la publicación de la ley en adelante, el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, por encargo del presidente Gabriel Boric, va a constituir en cada una de las regiones del país mesas de acompañamiento de la reducción de la jornada laboral. ¿Para qué? Para que precisamente se puedan ir resolviendo temas como, por ejemplo, la gestión de los procesos de determinadas empresas y se puedan ir actualizando. La ministra del Trabajo, Janet Jara, que está entregando detalles de cómo va a ser la aplicación para las diferentes empresas en nuestro país de esta ley que ha sido promulgada y que próximamente se va a publicar de 40 horas semanales. Néstor Augusto está con nosotros, nos va a contar todos los detalles para que vayamos viendo además la gradualidad, cómo se va a implementar esta legislación. Hola, Néstor. ¿Cómo están? Muy buenos días. Claro, hay muchas dudas o preguntas que hacen nuestros auditores respecto a esto. Esto se va a ir conociendo, ya lo escuchaban ustedes de la ministra del Trabajo y Previsión Social en los próximos días con la promulgación y obviamente vamos a ver los alcances también dentro del desglose. Hay casos puntuales. Ayer nos preguntaban, ¿soy conductor de camiones de bomberos? ¿Trabajo 12 horas? ¿Cómo esto se va a aplicar? Bueno, todos esos detalles, esas consultas, esas preguntas se van a ir respondiendo seguramente ya dentro de las próximas horas. Pero mire, vamos por parte. Escuchábamos a la ministra, escuchábamos a las autoridades, llegó temprano el presidente. Obviamente, brazos arriba, mano con cuatro dedos que representa las 40 horas, un proyecto que estuvo seis años. Pero esto ayer generó varios comentarios. Vamos a partir por ahí para llegar al desglose de lo que debería ocurrir para que usted lo entienda sobre este proyecto. Ayer hubo reacciones y hubo reacciones también de la oposición. Entre ellos, parlamentarios del Partido Republicano, quienes argumentaron que las 40 horas es solo un nombre de marketing, que tendría dificultades, dicen ellos, para efectos reales. Benjamín Moreno, que es el jefe de la bancada de los diputados de ese sector, sostuvo que las grandes empresas no tendrán problemas en adaptarse, pero que las pequeñas, las pymes, evidentemente, estarán contra la espada y la pared. El titular de este proyecto es un titular marquetero, pero que tiene bastantes complicaciones y es dañino a la hora de aplicarlo en la realidad, que es mucho más fácil para grandes empresas. Tienen la capacidad de adaptar las jornadas, pero es algo que va a ser muy dañino para los pymes, para los emprendedores y todas aquellas que están luchando día a día en esta crisis económica. Claro, por eso es que se habla del incentivo y cómo se va a potenciar el trabajo justamente con las pymes. ¿Va a haber algún tipo de subsidio, de ayuda, incentivo económico? Esas son las dudas que todavía están en el aire y que seguramente el Ministerio ha dicho va a recoger para comenzar a trabajar. ¿Queda tiempo? Son cinco años, ya se lo vamos a explicar. El gran tema pendiente ha estado con otra de las preguntas de nuestros auditores. Si soy trabajador o empleado público, ¿cómo me va a beneficiar a mí esta ley de las 40 horas? El asunto es que este proyecto rige solo para quienes están por el Código del Trabajo. Por ende, el sector público, al tener una diferenciación, que no están por el Código del Trabajo, obviamente esto no les llega. Es por esto que ya se han iniciado las tratativas y el gobierno ha informado que en las comisiones del Senado, los primeros acercamientos para diseñar una fórmula eficiente, dice el gobierno, que pueda llevar a los funcionarios a este mismo modelo. En medio de las celebraciones, José Rojas, que es el presidente de la ANEF, entregó su opinión, se mostró optimista por lo que ocurre con quienes están justamente por el Código del Trabajo, pero que obviamente los empleados públicos no se van a ver beneficiados. Escuchemos. Sin embargo, tenemos algunos tres focos que son siempre los complejos. Bueno, antes teníamos 48, nosotros bajamos 45 la reducción de la jornada laboral, hoy día somos 44. Y los focos son salud, educación y quienes trabajan en sistemas de turismo. Este es el día que tenga un efecto inmediato, porque la gradualidad son prácticamente 4 horas. La promulgación que va a ser dentro de los próximos días va a generar un espacio que es clave. Así al menos se señaló por las autoridades, que es la de los empleados con los empleadores para buscar un acuerdo de reducción de jornada, considerando que en Chile existen variados sectores productivos con necesidades diferentes. La Cámara Chilena de la Construcción valoró el efecto gradual que tendrá esta iniciativa, advirtiendo que se debe adoptar medidas que vayan en línea de mejorar los niveles de productividad y eficiencia en la construcción. Ricardo Mewes, que es el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, rijo respaldar esta iniciativa. Es importante que esta no afecte la productividad, para lo cual será fundamental el diálogo entre los trabajadores y los empleadores para pactar condiciones de adaptabilidad que permitan reordenar los tiempos de trabajo de manera acorde a la realidad específica de cada empresa, según su tamaño y también del sector donde están los indicados. Ya, supongamos que pasaron cinco años. ¿Ya? ¿Qué rápido? ¿Por qué? Fue un pestañazo y ya pasaron cinco años. Y en esos cinco años ya está, ya entró en vigencia el 100%, digamos, esta gradualidad de la ley de las 40 horas. ¿Qué pasa? Actualmente la jornada laboral es de 45 horas semanales y se aplica de manera rígida. O sea, en 45 horas semanales que se reparten de lunes, obviamente usted puede descansar si trabaja el fin de semana, etcétera, etcétera. Depende lo que tenga pactado. Pero son 45 horas semanales. Con esta nueva ley de las 40 horas semanales se aplicarán medidas de flexibilidad que apuntan a la posibilidad de que la jornada ordinaria de 40 horas se cumpla en un promedio de hasta, por ejemplo, cuatro semanas con un máximo de 45 horas semanales. ¿Qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, voy a poner varios ejemplos. Mire, lo primero. Puede trabajar de lunes a jueves cumpliendo las 40 horas en esos cuatro días y tener libre viernes a domingo, lo que se llama fin de semana largo. O, de lo contrario, usted podría descansar el lunes y trabajar de martes a viernes, dependiendo. Pero también hay otro ciclo que también responde a la flexibilidad y que probablemente las empresas se van a ir adaptando. Y ese ciclo es que, por ejemplo, una semana puede salir más temprano y la otra semana puede salir más tarde. Cosa de cumplir estas 40 horas semanales dentro del paquete, obviamente, de la semana o, si lo vemos desde otro punto de vista, en el concepto de los 30 días correspondiente a las 40 horas que debería trabajar a la semana. ¿Qué pasa con los profesores? Que es otra de las preguntas. Eso es todo un debate que hay, sobre todo porque finalmente hay muchos que están por el Estatuto de Función Pública. Entonces hay que ver, verificar bien qué es lo que va a pasar con ello. Pero probablemente acá van a haber otros proyectos y sobre todo otro tipo de negociaciones. Otro tema que también se hace cargo este proyecto y que las autoridades lo han subrayado tiene que ver con las bandas de horario y aquí incluye los nuevos derechos para madres, padres y personas de cuidadoras de menores de 12 años que tengan algún tipo de discapacidad, por ejemplo, que son bandas de horario para ingreso y salida del trabajo y la posibilidad de compensar horas extraordinarias por hasta 5 días de feriado adicional. Es decir, hacer una negociación y me pasan esos 5 días para mis vacaciones, por ejemplo. Recuerden ustedes que cuando alguien se casa hoy día tiene 5 días que son a coste de la empresa, que es un regalo al trabajador. Bueno, se podría negociar una cosa similar donde hay 5 días que el trabajador los cobra, digámoslo así, al momento en que sale de vacaciones. Todo esto, para quienes tienen una pyme, una empresa, saben que es golpe al bolsillo. Si esto tampoco, alguien lo tiene que financiar y alguien tiene que pagar todo esto. Yo sé que efectivamente cuando hay traslados de 2 horas, como en el caso de Santiago, para llegar al puesto de trabajo, evidentemente esto es una buena noticia. Pero también en el caso de las pymes, que les cuesta mucho más llegar a final de mes, evidentemente es más complejo. Porque tienen que contratar a más personas, por ejemplo, para cubrir los turnos que no se pueden cumplir con las 40 horas semanales. Mira, durante el día nosotros acá en la radio vamos a estar con entrevistas, con espacios de preguntas, porque cada vez que hablamos del tema aparecen muchas preguntas, personas cada una con su caso especial. Está el caso de los empleados públicos que mencionabas tú, Néstor, que es una preocupación, porque está claro que no están incluidos en esta legislación por ahora. Se entiende que se van a presentar otras indicaciones después. Están los trabajadores por turno. Está el artículo 22 que se va a acotar las profesiones. Esto es muy importante. Por artículo 22 se van a acotar profesiones u oficios específicos que van a poder estar dentro del artículo 22. O sea, ya no es que la empresa declara el artículo 22, sino que el proyecto en sí aborda que hay que hacer una especie de declaración de principio de una empresa respecto a qué oficios realmente son los necesarios para el artículo 22. Ahora, para las empresas que tienen turnos continuos, hay empresas que trabajan 24 horas al día, ¿no es cierto? En la gran industria, sobre todo, que son procesos continuos. Son procesos continuos. La minería, pero hay muchas otras empresas, la industria petroquímica, la industria de petróleo, etc. Esas empresas van a estar complicadas porque necesitan un turno adicional. O sea, ahí hay un aumento de costo absoluto. Y eso, ahí no hay un problema de productividad ni nada, a menos que sean reemplazadas esas personas por máquinas en cada uno de los turnos, de manera que disminuyan los costos. Porque si no, evidentemente que ahí hay un aumento de costos. En el caso de la minería, esto es bueno porque nos escuchan también incluso al interior de las minas. Hay una que se llama dentro de este proyecto de ley que está dentro de las jornadas excepcionales. ¿Y qué dice o qué hace referencia a este proyecto? Para esos casos, se va a compensar con días de descanso anual adicionales para el sistema, para poder cumplir con justamente la frecuencia de los turnos. Pero es un aumento de costo. Pero es un aumento, claro, a la vuelta de la esquina es un aumento de costo para la empresa. Ahora, es importante que haya un salto. Chile viene cayendo en productividad año a año. Bueno, eso es otro... El impacto tecnológico de los últimos años, que es enorme, no ha tenido ninguna consecuencia en cuanto al aumento de la productividad, sino que ha sido al revés. Esto necesita un aumento de productividad importante para que se compense, porque si no, va a haber... Podría haber un deterioro de salario. Al final del día, los presupuestos son siempre los mismos, digamos. Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede con eso. Y hay cinco años, en la medida que se vaya implementando, para dar un salto en productividad. Yo creo que esa es la... Ayer lo decíamos en el pertino. Esto vendrá de la mano de una campaña fuerte en materia de... Ok, son 40 horas, se concentra ahora en menor tiempo, pero se acabaron los cafecitos de ingreso, cómo estuvo el fin de semana, qué te pasó en el colegio de tus hijos. Se acabó, digamos, esa conversación, sino para poder tener... Cómo lo hacen los países desarrollados, que la productividad es muchísimo más alta que la nuestra, y que justamente trabajan menos tiempo. Lo otro, el gobierno ha anunciado que esto va a ir de la mano de una serie de fiscalizaciones por parte de la inspección del trabajo. Las dudas son, y nuevamente, como pasa mucho en nuestro país, ¿van a tener los recursos, al menos en el presupuesto de este año o no, para poder acompañar con fiscalizadores? Una duda. Una duda que dejamos planteada, porque claramente la fiscalización en Chile es justamente estar en buena parte del sistema. Pero esto es... Yo sé que hay muchísimas dudas. Yo creo que esto se va a ir explicando a medida que avanzan los días. Son cinco años para entrar en vigencia, va a ir progresivamente, pero claramente este va a ser un tema de conversación, sobre todo cómo se van a materializar las jornadas de trabajo. Probablemente vamos a tener intensos días entre lunes y jueves, mientras que el viernes va a ser un día más laxo en muchas, probablemente, oficinas. Por ahí, probablemente, va a ir este asunto decantando del tema de las 40 horas. Apenas se publica en el diario oficial, ahí comienza a correr un año. El primer año en que se tiene que rebajar una hora. Así que le vamos a estar contando. Y así sucesivamente hasta llegar a las 40 horas. Al 2028. En cinco años más. Gracias, Néstor. Chao.